Hola gente de Orbita Rock, nosotros somos Info, yo soy Milton Rodríguez, soy el bajista de la banda. Este año haremos parte del festival Rock al Parque 20 años, los invito a que vean esta charla muy interesante que vamos a tener para el canal de Orbita Rock. Nuestra banda es una banda de rock industrial, empezamos a tocar desde más o menos el 2005, madurando la propuesta hasta el 2006, y trabajando para darnos a conocer a Raúl de ese movimiento. Nosotros somos una banda de clásica dimensión de rock, guitarra, bajo, batería, voz, pero siempre quisimos agregarle un elemento que le diera más riqueza al sonido del color colombiano, y fue cuando empezamos a utilizar electrónica, utilizamos samples, loops, y la figura del teclado y la electrónica se quedó firme en la banda, y esto nos ha llevado a que nuestra propuesta sea muy inclinada hacia el rock electrónico que ha girado por el mundo por muchos años y que a nosotros nos interesa mucho hacerla presente en la esfera rock mundial. Nosotros hemos tenido la oportunidad de difundir nuestro arte en diferentes eventos, y para este 2014 vamos a llevar nuestra banda a los 20 años de rock al parque. Bueno, nuestra banda ha trabajado el rock industrial basándose en diferentes influencias que hemos tenido a través de nuestra trayectoria como artistas. A nosotros nos gusta mucho el cine y la literatura de horror, nos gusta mucho lo que se refiere a las temáticas cyber y futuristas, y hemos procurado implementar esa temática en las letras y lo que queremos comunicar como artistas de rock industrial naturales de Bogotá, Colombia. Mónicamente hemos tenido puntos de referencia de artistas como Pain, como Hansel & Dretil o D-Corks, que son bandas emblemáticas de lo que es el sonido guitarrero y de baterías análogas, reales, muy bien estado con el sonido guitarrero. Un buen punto que hemos querido tratar nosotros es cantarlo en nuestro propio idioma, que nosotros somos personas conscientes que no podemos desprendernos de nuestra realidad, y así como nos movemos socialmente, pero podemos hacerlo también artísticamente. Entonces, nuestras temáticas utilizadas en nuestras líricas apuntan mucho a la introspección, al encuentro del hombre consigo mismo, para hacer algo que no presente como anacronismos, sino que sea algo que perdure a través de la historia en la que se escuchen estas canciones de nosotros. Nosotros también hemos procurado que nuestra imagen vaya acorde a lo que es una propuesta atemporal, que no se quede encerrada en modas o en tendencias que en cierto modo estancan a la música. Para nosotros ha sido muy importante llevar este sonido industrial, la propuesta en escena, que tiene un trabajo muy consensudo de producción. Yo soy el productor y manager de Info, y nosotros lo que buscamos es precisamente que cada vez que una persona va a un show, pues sienta que está viendo a un artista, y eso es lo que pensamos el público siempre ha querido. Más allá de ver a alguien que tiene un talento que el público no posee, lo que queremos es que la gente se vaya contenta, que la gente salga feliz de haber disfrutado realmente de lo que es un show. Y durante todo este tiempo, para poder llegar a esos escenarios, nosotros pues hemos estado trabajando muy duro. Prueba de ello, pues estuvimos nominados inclusive en un momento a la categoría de Mejor Banda Electro Rock de los Premios Shock, y pues en algunas convocatorias aquí a nivel nacional, pues para nosotros es muy grato poderle decirle a las personas que una banda de un género diferente, que es el rock industrial, ha salido ganadora de varias encuentros de bandas a nivel local. Bueno, nosotros somos Info, una banda de rock industrial hecho aquí en Colombia. Pueden encontrarnos en internet en nuestra página www.maquina.info, en Facebook nos pueden encontrar como maquina.info, y en Twitter somos el usuario maquina.info. Entonces, esperamos todos quedar en contacto, nos vemos en Rocalparque, vamos a hacer una fiesta gigantesca, y nos vemos en el futuro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.